¿La arma para destruir a Superman? ¿Qué es? ¿Kriptonita avanzada o qué? ¡Ay, ese pelo! Sinteticé un vector más potente para la radiación de la kriptonita. Llamó a este nuevo metamaterial kriptonita dorada. ¿Kriptonita dorada? ¡Ay, eso es tan... ¿Cuál es la palabra para ordinario, pero para los que son ricos? ¡Torpe! Espera, ¿se supone que esta basura matará al hombre de acero? La kriptonita dorada disminuirá las capacidades de Superman. Eso debería darles una oportunidad. ¡Un segundo, un segundo, un segundo! ¿Qué, disminuir? ¿Una oportunidad? ¿Nada más? La alternativa es que desintegre cada átomo de sus cuerpos en cuanto los vea. ¡Oh! Bueno, algo es algo. ¿Dónde se supone que hagamos esto, gente? De hecho, tengo una sugerencia. ¿Dónde? Centennial Park. He soñado con ver al Superman de mi mundo derrotado ante su propia estatua ostentosa. Realizar ese sueño con este Superman... Eso me conmueve. No sería lo más extraño que he hecho en un parque. Real. Harley, ni siquiera eres tan estúpida como para creer que puede encontrar a Superman. ¡Oh! Nuestra sola presencia no será suficiente para provocar a Superman y que vaya a enfrentarnos. ¿Sabes en qué estoy pensando? No, ni idea. Pero sea lo que sea, ojalá funcione. ¿Es algo violento y de tipo surrealista? Lex 2, necesito que des de alta al paciente y lo dejes bajo mi cuidado. Terminé con él. Toma uno de los autos de mi otro yo. Si Batman irá al funeral de Superman, al menos debería viajar con estilo. No manches, se va a poner bueno esto, ¿eh? ¡Ay! ¡Olvidamosla! ¡Perdón! La Kriptonita. ¡Eso se veía caro! ¡Fuga! ¡Fuga! Y el doblaje es una maravilla. No, lo echen a perder. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Se pusieron los trajes clásicos! ¡En todos lados tienen Kriptonita dorada! ¡Jejeje! ¡No! ¡Me de verdad! ¡Puedo ser! No me de verdad! ¡Ya! ¿Cuál es? ¿Cuál es?